De presidente de Estados Unidos, Donald Trump pasó a convertirse en el, Grinch, de la Navidad para un niño de 7 años. ¿Todavía crees en Santa Claus? Porque a los 7 años de edad, eso ya es marginal. ¿Verdad? Dijo ayer Trump por teléfono a un niño con el que conversó desde la Casa Blanca. Los comentarios han desatado hoy una nueva ola de críticas contra el mandatario estadounidense. Trump formuló la pregunta mientras conversaba vía telefónica con el pequeño Coleman en la víspera de Navidad, durante en el tradicional programa, Siga Santa, del mando de defensa aeroespacial de Norteamérica, Norad, en el que también participó su esposa Melania. Bueno cariño, feliz Navidad, y cuídate mucho y di hola a tu familia. De acuerdo. Di hola a todo el mundo, dijo el presidente estadounidense al finalizar la conversación con el pequeño. El Norad habilita una página web que permite seguir en tiempo real el viaje de Santa Claus. Este año, unos 1500 voluntarios ayudaron a los más pequeños a saber dónde está Santa Claus y respondieron a sus dudas, por ejemplo, ¿Por qué el reno Rodolfo, que lidera el trineo, tiene una nariz tan roja? ¿O ¿Cuándo es el cumpleaños de Papa Noel? ¿O ¿Quién le trae los regalos? El Norad y su predecesor, el Comando de Defensa Aérea Continental, CONAD, sigue en el viaje de Papa Noel desde hace 63 años.